le acaban de dar una muy mala noticia a Roberto Ángel Salcedo. Y en otro tema que vamos a tocar, señores, se cumplió un pronóstico de impolíticamente correcto. Es cuestión de tiempo para que se confirme a toda la opinión pública que Omar Fernández será el candidato a síndico por el Distrito Nacional. De estos dos temas vamos a hablar en este capítulo de Omar Fernández. Yo voy a ser honesto con ustedes y con el equipo de producción que está frente a mí justo ahora. A mí me satisface en lo personal cuando se cumple un pronóstico que en algunas ocasiones se da fruto de una reflexión nuestra. Yo dije hace ya meses, Omar Fernández está obligado, dadas las circunstancias, a ser el candidato a síndico de la fuerza del pueblo, no porque sea hijo de Leonel. Hay que decir la verdad. Omar Fernández tiene luz propia. E incluso en algunos temas que son de importancia, se ve a lenguas que él tiene diferencias de cara a su padre, a no ser, y aquí estoy especulando, que sea una fachada de ellos dos. Algo así como que el padre le diga al hijo, hijo mío, yo voy a ser un poco más liberal y tú vas a ser más conservador. Y entre ambos, al final del día, conservaremos un mayor pool. Tú con tu discurso conservador vas a traer a las masas de jóvenes rebeldes y yo con mi discurso liberal voy a traer a los progresistas. Esto último es una especulación economía. Pero si usted analiza el discurso de Omar versus el de Leonel, ¿Leonel es progresista y Omar es conservador? Bueno, el punto es, señores, que ya ha trascendido en los círculos de poder, fuera de la organización a la que pertenece este muchacho, que sí, que él va a ser el candidato alcalde. Y ya de inmediato, como al dominicano le fascina la política, se han comenzado a hacer los cálculos. Carolina Mejía, información puntual que tengo, se ha visto debilitada en su carrera para ser la candidata vicepresidencial de Luis Abinader. Y eso la obliga, sí o sí, a quedarse, a repetir en la sindicatura del distrito. Yo no veo manera alguna en la cual Alfredo Pacheco pueda disputarle a ella la reelección. Porque aunque usted y yo pensemos que Carolina no haya hecho gran cosa, un suponer, la realidad es que ella está marcando bien y que tiene una buena percepción en el distrito, independientemente de lo negativo que se diga. En sentido general, tiene buena aceptación. Por lo tanto, es menos arriesgado abandonar aquello para aventurarse a ser la candidata vicepresidencial cuando momentáneamente a Carolina la piña se la ha puesto agria en ese sentido. Eso nos lleva entonces a un escenario en el cual, con toda seguridad, tendremos a una Carolina Mejía República, compitiendo contra Omar Fernández en la sindicatura. Y tendremos a Rafael Paz como candidato a senador de la Fuerza del Pueblo. De hecho, cuando él ingresó a ese partido, yo me dije, bueno, ya eso es con toda seguridad la reafirmación de que Omar será candidato a alcalde. Porque no es verdad que van a colocar a Omar de candidato a senador y le van a dar la candidatura alcalde a Rafael Paz, el recién llegado. Es más, digamos, más congruente con la lógica de poder de Leonel preservar esa candidatura para un elemento de su total confianza. ¿Y quién mejor que su hijo? Porque de colocar a cualquier otra persona ahí, Leonel Fernández estaría dándole la oportunidad a ese individuo de que haga capital político para sí y que luego compita entonces con su hijo o con él mismo. Por eso era necesario tener una persona como Omar Fernández en ese cargo, amén de que la sindicatura, la alcaldía le daría un poder a la fuerza del pueblo que no se lo puede garantizar ninguna diputación o senaduría. Y en base a eso último fue que me dije, Leonel Fernández terminará colocando allí a Omar como candidato alcalde, aunque inicialmente la idea no le gusta del todo. Pues miren, ya es casi oficial. Omar Fernández será el candidato alcalde. Pero eso trae una reacción en cadena que se traslada directamente al PRM y hacia eso vamos en el próximo comentario justo en este mismo capítulo después de estas recomendaciones. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país, les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti porque tienen unos paquetes, unos combos para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento a vez de su habitual 20 en los demás y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. En este mes de diciembre, Lotedon tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del agarra 4 te sirve para participar para que ganes adicionalmente ese millón de pesos, aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del agarra 4 de Lotedon. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Esa es la agarra 4 de Lotedon. Nosotros pensábamos que Farideh Raful estaba mal, que su imagen como candidata a senadora estaba visiblemente deteriorada. Pero en honor a lo objetivo, no necesariamente a lo imparcial, tenemos que decir que se hizo una encuesta ahí y la muchacha marcó bastante bien. Entiéndase que a nivel de números, Farideh Raful pudiera entonces repetir como senadora. Esto, literalmente hablando, es una muy mala noticia para Roberto Ángel Salcedo, quien se vislumbraba como el candidato a senador por el distrito del PRM en las próximas elecciones. Ahora, Farideh Raful anda con su encuesta. Para arriba y para abajo. Yo marco. Y muy bien. Esto es algo que le ha caído como anillo al dedo a la actual senadora, porque ella sabe perfectamente que Roberto Ángel Salcedo le está pisando los talones. Y que ya él va para un cargo. Esta fue la primera plataforma que dijo que ya finalmente Roberto Ángel Salcedo tenía posición en el gobierno. Y que iba, ¿cómo se llama producción el lugar ese donde está el que renunció, Nené Cabrera? El PROPEP. Ok, que tenemos que hablar, por cierto, algo sobre Nené Cabrera. Pero eso lo vamos a hacer en otro comentario. Nené nunca debió decir aquello que dijo. Aquello de, me voy pero me quedo en el gobierno. Y en otro comentario, en otra reflexión, les voy a explicar por qué. Pero Nené se va. Y Nené, oigan esto, Nené renunció. Pero renunció porque él sabía que lo de Roberto Ángel Salcedo estaba ya consumado. Evidentemente, un elemento del perfil y el peso político y empresarial de Nené Cabrera, por amor propio, no por egoísmo, no. Por amor propio y respeto a sí mismo, él no va a dejar que públicamente quede como que un peso pluma, un parvenu, un advenedizo, como Roberto Ángel Salcedo, sea el nombre que haga que lo destituyan. Ojo con eso. Entonces, él renunció, a pesar de que su equipo me llamó a mí para desmentirme cuando dije Roberto Ángel Salcedo va para el cargo que tiene actualmente Nené Cabrera. Me llamaron. Yo dije, bueno, está bien, el tiempo dirá. Días después, Nené Cabrera dice que en efecto presentó su renuncia con retroactividad al 31 de diciembre. Así es que se dice. En efecto, bueno, porque él sabía, él, él, que Roberto Ángel Salcedo iba para allá. Se acabó el baile del decreto en las oficinas de Roberto Ángel Salcedo. ¿Saben ustedes lo que es el baile del decreto? En las oficinas de Roberto Ángel Salcedo le dicen el baile del decreto al corre-corre que se arma cada vez que se dice que por fin lo nombraron. Lo han hecho ya como siete o diez veces en lo que va de gobierno. Dicen, ya, por fin lo nombraron, vamos. El aparataje, el asunto, limpien, pongan esto, que miren. En fin, ese corre-corre le llaman el baile del decreto porque ya cinco, seis, siete, ocho, diez veces lo han dejado como pericos en la estaca. Entonces, pero ahora se le va a dar. Entonces, él tiene eso. Pero para completar el baile, Roberto Ángel Salcedo tiene que mangar a un buen dominicano en su cargo electivo. Pero ahora la realidad es que Farideh Raful ha tomado un nuevo brío con esta encuesta en donde, de manera sorpresiva, ella está marcando muy bien para repetir. Y a pesar de que ella no es del agrado del presidente Luis Abinader, dice, bueno, cero trauma. Si ella tiene el potencial de ganar, vamos a ver qué haremos con Roberto Ángel Salcedo y que la muchacha esa se quede ahí. Claro, esto último lo estoy suponiendo yo. Porque si yo estuviese en el lugar de Luis Abinader y ella me puede garantizar eso, pues ya que se quede ahí. Aunque, aunque se había dicho, y no sé si lo compartí con ustedes en su momento, que, oigan esto, que si a Farideh Raful no le garantizaban la candidatura a senadora, entiéndase la reelección, ella ya estaba haciendo amarres para hacerlo vía otro partido. ¿Entonces recuerdan eso? Vía opción democrática. Si el PRM no le garantizaba eso a ella, se iba con opción democrática. Pero como ella está marcando, si yo fuese Luis Abinader, yo me ahorro esa narrativa. Yo me ahorro ese titular. Farideh Raful abandona el PRM. Primer titular. Después, Farideh Raful repetirá como senadora vía opción democrática. También ese me lo ahorro. Porque no puede ser que él le coja más presión a Roberto Ángel Talcedo que a Farideh. Eso para mí no tiene lógica. Ciertamente Farideh tiene más peso político que Roberto Ángel Talcedo. Aunque ella no sea del todo, o que le caiga bien al presidente. Pero bueno, de todas formas, se le complica la senaduría por el PRM a Roberto Ángel Talcedo. Farideh Raful está marcando y por lo visto está marcando muy bien. Omar Fernández, candidato a alcalde por la fuerza del pueblo. Farideh Raful va a repetir, por lo visto entiendo yo, Carolina también, con lo cual eso despeja el panorama para que Raquel Peña repita como vice. Porque los demás que están compitiendo deberían decirse ahora, si la hija de Hipólito reculó, ¿no es pertinente acaso que la hagamos nosotros también? ¿no es pertinente acaso? ¿no es pertinente acaso? ¿no es pertinente acaso? ¡Gracias!